Esquema piramidal, seguro es otra cosa de multilivel. Dinero fácil y rápido. Aquí hay algo. Es un producto digital con derecho a la revista. Downloaded the Roadmap Digital Marketing Course. The brand new MRR course. Yesterday I made $2,000. ¿Qué es todo esto del MRR o Master Reset Rights? Primero que nada quiero hacer el disclaimer que esto no es ni contenido pagado, ni contenido de intercambio, ni absolutamente nada por el estilo. Esta es mi opinión honesta de lo que yo pienso sobre el curso. Y al final de este video te voy a dar cuáles son las conclusiones, los pros y los contras, si realmente vale la pena y una sorpresita que no te puedes perder. Así que, let's go. Primero que nada vamos a empezar definiendo lo que es MRR. Porque todo el mundo está hablando del MRR, MRR, vender el MRR, bla 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 bla. Y realmente el MRR no es un curso. El MRR es un tipo de licencia que viene con el curso. Y es simplemente Master Reset Rights, que eso te otorga a ti el derecho de la reventa de un producto. Esto quiere decir, en palabras sencillas, de que una vez tú compras ese curso o ese producto digital que tiene MRR, tú tienes el derecho de poderlo revender y hacer 100% profit. O sea que todo lo que tú vendas es 100% ganancias para ti. Tú no tienes que darle ninguna comisión a las personas que queraron el curso. La única distinción aquí con el MRR, ya que hay otros tipos de licencia, es que tú no puedes cambiarle ni el branding ni el nombre al curso. Quiere decir que, por ejemplo, The Roadmap, si tú lo compras, tú tienes que revenderlo igual bajo el nombre de The Roadmap. También con el contenido que hay dentro. En tu venta, sí puedes agregar otros productos como bonos y demás, pero será a nombre de tu producto y no a nombre de The Roadmap. Otro ejemplo, si yo hago un producto y el producto se llama Hola, soy Karen García y yo lo vendo con MRR. Tú puedes comprar mi curso y tú puedes monetizar mi curso. Tú vas a recibir el 100% de las ganancias, pero tú tienes que venderlo bajo el nombre de Hola, soy Karen García. Y tampoco puedes alterar el contenido que hay dentro. Tienes que venderlo tal y como es. Hay otros tipos de licencias como la PLR, que es el Private Label Rights, que ese sí te da permiso a ti para tú poder comprar un producto digital o un curso y poderle cambiar el branding, el nombre del curso y también el contenido que hay dentro. Pero este no es el caso del MRR. Esto es algo que no se parece en absolutamente nada al multinivel ya que las personas que hicieron el curso no se llevan ningún porcentaje o ninguna comisión de todas las ventas que tú hagas. El Roadmap lo hizo una pareja de esposos, Hannah y Zach, con la promesa de querer ayudar a las personas a que puedan hacer su negocio digital y poder generar ingresos de manera pasiva a través del marketing digital. Literalmente este curso te lleva paso a paso, agarradito de la mano como un bebé, sobre cómo crear tus cinco productos, sobre el tema de redes sociales, de idea, de definir nichos, de cómo automatizar tu negocio. Y ya eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos al temario del curso. Y ellos no ganan dinero exactamente por las reventas de los cursos. Ellos tienen otras fuentes de ingresos y ellos también tienen una comunidad donde ofrecen otros productos y servicios. Todas las personas que compran ese curso a nivel mundial van a tener acceso a esa plataforma. Y pues ellos ofrecen otros cursos y tienen otros programas y tienen otras maneras de poder generar ingresos. Pero sí, ellos dicen, bueno, si tenemos una comunidad grande, o sea, orgánica, personas que crean en el curso y que ya compraron el curso, es muy probablemente de que si están satisfechos puedan seguir comprando cosas que yo estoy vendiendo. Así que esta es más o menos la mentalidad de esta pareja de esposos que crearon este curso de Roadmap. Así que ya sabemos de qué se trata el MRR, no tiene nada que ver con un esquema piramidal o con un esquema de multinivel, ni tampoco con marketing de afiliados, ya que los creadores del curso no se llevan ningún tipo de comisión ni de beneficio monetario cuando tú vendas el curso. Ya que te explico un poquito de lo que se trata del MRR y este curso de marketing digital, pues vamos directamente a ver el temario del curso y todo lo que este programa ofrece. All right, y aquí te voy a enseñar cómo se ve el curso por dentro. Pero no que nada, esta es la página principal, donde aquí salió la nueva versión que es de Roadmap 3.0. Yo tenía la versión 2.0, febrero 28 salió la versión 3.0. Eso es otro de los puntos a favor de este curso, de que todas las actualizaciones que vayan saliendo, una vez tú compras el curso, tú tendrás las actualizaciones para siempre y acceso al curso para siempre también. Así que yo voy a ingresar aquí, mi usuario y mi contraseña, y nos lleva a esta página. Aquí nos da información más que nada sobre quiénes son los autores del curso, que aquí les mencioné que es Hannah y Zach, y la empresa de ellos se llama Changing Courses Eleven. Y dentro del Changing Courses Eleven es que está el The Roadmap. Si se fijan aquí, aquí ellos tienen el The Roadmap, ellos también dirigen un podcast, que es otra fuente de ellos de generar ingresos. Esto aquí es un software o una plataforma de emprendimiento digital también. La verdad que en este no he entrado, ni conozco tampoco, ni tampoco al podcast, solamente pues he entrado al The Roadmap. Y aquí en mi librería están todos los cursos. Primero que nada, este curso está en inglés. Primero salió en inglés y luego salió su versión en español. Y no importa si tú compras la versión en inglés o la versión en español, tú vas a tener las dos versiones. Esto para mí me pareció súper pro para las personas como yo, que por ejemplo soy latina, hablo inglés y hablo español también. Y si yo quiero alcanzar a las personas de la comunidad que hablen inglés, pues yo tengo información en inglés que para mí será más fácil poder digerir y poder crear contenido a través de la información que ya está en inglés. Como les mencioné, el 28 de febrero salió la versión 3.0 de The Roadmap. Y aquí primero van a ver la comunidad y también está la comunidad en español. Voy a darle clic a la comunidad en español. Aquí arriba está la del inglés y aquí abajo está la del español, donde si se pillan ahora mismo hay 37.000 miembros. Eso es prácticamente nada, obviamente para toda la población que existe. Entonces ya vamos a darle para atrás y te voy a mostrar el contenido del curso de The Roadmap 3.0. Esta es la versión en inglés. Voy a seleccionar la versión en español. Realmente yo la estoy haciendo en inglés porque me siento, no sé, más cómoda. Y ahora mismo hay cinco fases. Entonces dentro de la fase 1 tenemos cinco módulos. Aquí en la fase 1, que se llama la fundación, tenemos introducción al Roadmap, beneficios de la comunidad. Módulo 1, introducción al emprendimiento digital. Número 2, entendiendo tu nicho. Número 3, construyendo una base sólida para tu negocio. Módulo número 4, adaptando un negocio a tu visión. Y módulo número 5, que son los esenciales de tu marca. Pero dentro de cada módulo nosotros tenemos lecciones. Y son muchas lecciones, la verdad. Somos de 250 lecciones donde te va a llevar literalmente paso a paso cómo hacer y cómo empezar tu negocio digital. En la fase número 2 tenemos lo que es la automatización. Esto lo es todo porque lo que queremos es poder tener un negocio que sea automatizado y que literalmente trabaje para nosotros. Y que literalmente nosotros nos levantemos todos los días con dinero en nuestra cuenta ya que el negocio se quedó trabajando solo para nosotros mientras nosotros estábamos durmiendo. Así que en el módulo número 6 tenemos introducción a la automatización empresarial. Módulo número 7, este te enseña literalmente desde escoger el nombre de tu negocio, cómo hacer tu dominio, cómo hacer tu logo, cómo hacer tus cuentas para gestionar tus pagos, cómo hacer tu página de captura, tu página de ventas. Todo eso te lo enseña aquí literalmente paso a paso con detalle. El módulo número 8 te enseña cómo construir tu página utilizando herramientas que ya están preconstruidas donde literalmente tú tienes que drag and drop o copy and paste. Obviamente tu información pero ya el modelo y la estructura, el diseño de una página web está hecha para ti literalmente. Y aquí te enseña literalmente paso a paso a paso, o sea clic por clic todo lo que tú necesitas hacer para tú poder construirla. Ya aquí en el módulo 9 te enseñan el dominio del marketing por correo electrónico. Lo que se le conoce como el email marketing, cómo hacer que se te envíen esos correos automáticos. A tus posibles clientes y te enseña aquí paso a paso de cómo hacerlo y cómo linkear todo el tema de marketing por correo electrónico a tu página web. En la fase número 3 tenemos generando tráfico que aquí se trabaja con todas las estrategias de creación de contenido. Para las personas que dicen que no saben cómo crear contenido, no tienen ninguna audiencia masiva. Aquí te explica paso a paso todo sobre el marketing digital, el marketing de contenido, cómo saber cuál plataforma escoger, cuáles son los diferentes tipos de contenido que tú puedes lograr. Tu tonalidad, tu narración, copywriting, todo. Mentalidad que es súper mega extremadamente importante. Cómo planificar tu contenido, cómo dominar la habilidad. Y aquí en los módulos 12 al 17 están todas las redes sociales principales. Módulo 12 es literalmente solamente de TikTok. Introducción al TikTok, cómo optimizar tu perfil, cómo editar tu lista de reproducción, el poder de una publicación fijada, cómo posicionar tu contenido en SEO, que es el Search Engine Optimization. Cómo determinar si tu contenido está optimizado, cómo utilizar hashtags, desde cómo crear un TikTok, o sea, lo más básico. Aquí en el módulo 13 es todo relacionado con Facebook. Módulo 14 es todo relacionado con Instagram, desde cómo crear tu Instagram hasta cómo crear Reels, cómo optimizar todo lo que tú tienes. El módulo 15 es un módulo solamente de YouTube. Módulo 16 es Pinterest. Módulo 17 es LinkedIn. Y el módulo 18 es sobre Blogs. Y el módulo 19 es cómo editar tus videos para las personas que no saben cómo editar videos. Hay muchísimas plantillas y muchísimos recursos que tiene este curso para poderte ayudar a poder editar tus videos. Y el módulo 20 es sobre el marketing de afiliados. Y en la fase número 4 es cómo construir una oferta. Va a llevar paso a paso desde la idea hasta el producto y listo para el mercado. Módulo 22 es cómo hacer creatividades con Canvas, que es un programa de diseño para tú poder editar tus posts y muchísimas otras cosas que te ofrece Canvas. Yo amo Canvas y eso es lo que utilizo. Es súper sencillo, súper interactivo, súper dinámico y súper fácil de utilizar sobre todo. En el módulo 23 te enseña de cómo construir un producto digital escrito para las personas que quieren, por ejemplo, hacer un ebook o vender un PDF o cualquier otro tipo de infoproducto. Ese es el módulo para ustedes. Módulo número 24 es cómo construir un producto digital basado en video. Dígase un curso digital basado en video, yo explicándole en la cámara. Aquí te explica las plataformas donde tú puedes alojar tu curso digital y venderlo. Aquí está una de mis favoritas que es Callabi. Y la fase número 5 es navegando por los desafíos empresariales, ya que esto es súper importante cuando tú realmente quieres montar un negocio de educación en línea o un negocio de marketing digital o simplemente vender tus productos o tus servicios a través de internet online. Y si te está gustando este video y toda esta información te parece súper útil, no te olvides de apoyarme dándole al botoncito de suscribirte, dándole like a este video y activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publique mis próximos videos. Y recuerda que apoyarme es completamente gratis. Ya viendo el temario del curso puedes darte cuenta de que esto realmente no es una estafa, no es un tema piramidal ni nada. Aquí lo que se está vendiendo realmente es contenido. Ahora te voy a explicar qué es lo que sucede y por qué las personas consideran de que esto es una estafa. Es que el problema del curso es cómo lo están vendiendo, ya que lo están vendiendo como una manera fácil y rápido de tu poder generar dinero. Y si bien es cierto que tú puedes generar mucho dinero vendiendo este curso, también es cierto que no hay forma de tú poder generar dinero si tú no haces todo lo que el curso te está enseñando. Porque el curso literalmente te va a enseñar a cómo tú crear tu curso y a cómo tú poder vender tu curso o cualquier tipo de producto digital de manera exitosa, de manera que tú puedas generar ingresos. Muchas personas que no tienen ningún tipo de producto digital lo que están haciendo es aplicando todo lo que le enseña el curso para vender el mismo curso. Y a mí eso la verdad me parece genial, me parece fabuloso porque hay muchas personas que realmente no tienen ninguna idea de ningún tipo de producto digital y sí quieren generar ingresos pasivos. Entonces esto te permite a ti tú poder aprender y también poder vender y poder testear cómo se vende, cuáles son tus métodos de venta, cómo tú hacer crecer una comunidad en las redes sociales. Ya tú teniendo un producto digital que tú no tienes que dedicarle tiempo ni esfuerzo en crearlo porque ya está hecho. Lo que no me gusta son aquellas personas que sí han tenido resultados, pero quieren vender el curso como la solución final a tus problemas. Si tú compras el curso por todo esto, porque tú crees que te vas a hacer millonario y esa será la fórmula mágica para tú salir de todos tus problemas sin tener que hacer nada, pues lamentablemente este curso y este programa no es para ti. Este programa es para personas que realmente estén comprometidos consigo mismo en hacer algo. Este programa te va a llevar paso a paso, clic por clic, a cómo tú poder crear desde el nombre de tu empresa hasta cómo tú poder lanzar tu producto digital exitoso. Y si tú no tienes ningún tipo de producto que vas a lanzar, tú puedes lanzar ese curso y el 100% de las ventas que tú generes será 100% profit para ti. Ahora imagínense esto, esto es un producto mi ticket, ya que el precio del producto es de 497 dólares. Y como mencioné al inicio del video, al ser MRR, una de las políticas de este curso es que tú no puedes venderlo por menos de ese precio. Esto es obviamente un lazo de seguridad para el negocio. Ahora te voy a hablar sobre lo que en mi opinión son los pros y los cons de este curso. Uno de los pros que me encanta es que este curso realmente ofrece contenido de valor para aquellas personas que son principiantes, quieren entrar en este mundo y literalmente no saben cómo hacerlo y no quieren pasar horas y horas y horas buscando en internet y haciendo tutoriales paso a paso en internet que cuando se trancan no tienen a quién escribirle. Este curso es ideal para ese tipo de personas. También para el tipo de personas que no son muy tecnológicas, ya que literalmente te guía paso a paso. Paso a paso. Yo le diría que eso es como el marketing for dummies. Porque literalmente es con cucharita, paso a paso, clic por clic de todo lo que tú tienes que hacer. Y si tú tienes alguna duda o si estás trancado o trancada en el proceso, tú tienes una comunidad que probablemente ya tuvo la misma duda y la información ya está ahí. Además, por lo general, siempre las personas que venden el curso tienen una comunidad de apoyo donde puedes hacer tus preguntas más puntuales por ahí. Otro de los pros que me encanta es que literalmente tú no tienes que tener ningún tipo de producto digital. Puedes comenzar a generar dinero vendiendo ese curso. Y una vez tú entiendas la estrategia, entiendas las temáticas, tú puedes comenzar a crear tus propios productos digitales y venderlos. De los contras de este curso es que está muy mal promocionado porque lo que promueve es que tú puedes hacer dinero fácil y rápido solamente vendiendo el curso y sin tener que hacer nada. Eso es dinero mágico y el dinero mágico realmente no existe. Así que si vas a comprar este curso, tienes que tener expectativas realistas y saber de que este curso necesita que tú acciones y que tú sigas el paso a paso para poder lanzar al menos la venta del producto que tú acabas de comprar. Otro de los pros es que esto es un curso mid ticket, o sea, cuesta 497 dólares. Esto quiere decir que con un curso que tú vendas al mes, tú vas a tener 497 dólares extra. Tú vendes un curso cada 15 días, tú vas a tener 994 dólares extra. Y si tú vendes un curso semanal, tú vas a tener 1,988 dólares extra, casi 2,000 dólares extras de manera pasiva. Y si tú vendes un curso diario por 30 días, obtener 14,910 dólares solamente de ingresos pasivos y solamente con la venta de un solo curso. Esto realmente funciona, esto no es para nada nuevo, esto es simplemente vender productos digitales como en miles de otras formas y hay muchas otras personas haciéndolo, lográndolo y haciendo dinero. Así que aquí no hay nada shady, aquí no hay nada oculto, es simplemente educarte y vender. Ahora, ¿vale la pena comprar el curso si no lo revendes? Vale 100% la pena. Como te mostré en el temario, esto es un curso de educación y aquí tú vas a aprender desde lo más básico del emprendimiento digital a cómo hacer y crear y vender y posicionar tu curso, tu infoproducto, tu libro, cualquier tipo de producto digital. Tu curso no lo tienes que revender. Hay muchas cosas que tú aprendes dentro del curso donde tú puedas ofrecer servicios a otras empresas o a pequeños empresarios que no saben cómo hacerlo y tener diferentes fuentes de ingresos. Así que en mi opinión, sí, sí vale la pena. Lo único es que tienes que tomar en cuenta de que el dinero, obviamente, como en ningún otro lugar, como en ningún otro tipo de negocio, te va a llegar del cielo. Y si has llegado hasta el final de este video, quiero felicitarte porque decidiste primero que nada educarte y buscar información antes de poder invertir en algún producto o servicio que se está haciendo viral en las redes sociales. Y como consecuencia, quiero invitarte a que si estás interesado o interesada en adquirir el curso, te voy a dejar toda la información en el link de mi biografía donde te va a llevar a mi página web donde te sigo explicando con más detalle cómo entrar al programa. Si compras el curso conmigo, vas a tener acceso exclusivo a una comunidad de apoyo dirigida por mí donde vamos a tener llamadas semanales a través de una comunidad privada en Facebook. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao, chao.